...sueños y todo lo que se viene todavía. Divino, divino. Bueno, es un gusto recibir a Leonel Esbarcas y a Marcelino Dufo, que presentan El Divorciador. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntenos de esta obra, que se presentan a notariados este viernes, ¿no? Estrenamos este viernes. Sí. ¿Hay un preestreno o van derecho el viernes o hay un preestreno? No, derecho, derecho. A los bifes. A los bifes. Vamos a la cancha. Si estrenamos, te aseguro, llegamos. ¿Y hay nervios después de tantos años de experiencia, los dos trabajando, igual generan nervios? Ella tiene muchos años de experiencia. Vos sos bastante mayor que yo, Marcelino. No me vas a quedar mal, por favor. O hablando de experiencia, no era... Pero es lindo tener nervios, ¿no? Me parece que eso es lo que motiva, ¿no? Siempre hay una cuota de emoción, porque uno no sabe lo que va a decir. Yo no sé jugar a la ruleta, pero yo creo que tiene algo de eso el teatro. Porque hasta que no confrontás con el público, uno nunca sabe, ¿no? A veces hay un texto genial, elenco genial, producción espectacular. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y otras veces vas así, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa, y rompe todo. Claro. Pero acá creo que es un espectáculo, es un buen texto, de un dramaturgo joven francés que está teniendo muchísimo éxito. Ya lleva, creo que tres años, que se está haciendo en París. Y creo que hay un elenco muy solvente detrás y todo un equipo técnico que también apuntala. Entonces, por lo menos en nuestro interior y las expectativas son grandes. Ahora, después, Dios lo verá. Es una comedia, una comedia. Sí. Y más o menos de qué se trata, algo sabemos, pero para... Bueno, se llama El Divorciador, es justamente una persona que se dedica a divorciar parejas, aquellas parejas que de repente un miembro de la pareja se quiere separar y no se anima a hacerlo, lo contrata a él para que lo haga por la persona, ¿no? Exacto. ¿Ese quién lo interpreta? Christian. Christian, Christian Font. El problema es que en esta pareja, lo que sucede es que él se quiere divorciar, entonces lo contrata un poco anónimamente, no se ven las caras, es todo como por mensaje, por llamada, lo contrata El Divorciador. El Divorciador, cuando llega a la casa a comunicarle a mi personaje, a hacer su trabajo, a comunicarse conmigo para decirme que mi pareja ya no va a venir nunca más, se encuentra con que yo soy el amor de su vida, su ex que lo dejó, que él quedó con el corazón destrozado, roto, todo mal, y bueno, ahí se mueven cosas. Y claro, él no quiere quedar pegado tampoco y revelarme que se dedica a eso, porque un poco de vergüenza, digamos, que da. Digo yo, ¿no? Sí, y eso se complica un poco más porque el otro personaje, que es Augusto Mazzarelli, que es el que contrata al Divorciador, en el interín se arrepiente. Ay, no. Entonces viene a la casa... Trata de cancelar la misión, digamos. Trata de cancelar y se encuentra con este fulano, el que él no sabe que es el Divorciador, pero, bueno, yo qué sé, a partir de ahí hay todo un juego de confusión, confusión, sobre confusión, y sobre eso versa la obra, ¿no? Sobre, con una sorpresa final, que no podemos decir que el asesino quién es, pero tiene una sorpresa final que alguien no esperaba, ¿no? Justamente con el personaje del Divorciador. Marcelino, siempre vos tenés una vasta trayectoria en esto del teatro y de dirigir actores grandes. Siempre en cada espectáculo nuevo que haces, ¿te seguís sorprendiendo con las cosas que ves arriba del escenario? Sí. Esa es parte del juego, ¿no? Si uno, por ejemplo, en el caso de... Con Leonor es la primera vez que trabajamos, con Cristian también, con Augusto yo ya trabajé muchas veces. Yo creo que esa es la virtud o la habilidad que tiene el buen actor, ¿no? Claro. De sorprender, en este caso a la dirección o a los otros colegas, pero sorprender al público. Y sobre eso versa la... Eso es la actuación. Eso es la actuación. Es una dificultad cuando los actores siempre están muy preocupados y tratan de zafar de ello. Es cuando a veces un actor se comienza a ser reiterativo. Entonces ahí te tenés que hacer la pregunta. ¿Era tan buen actor como pensamos que era? Pero no pasa en este caso. Pero no pasa en este caso. Aunque hay una frase de Lauren Solivia, que según él, un gran actor inglés, ya ha fallecido hace muchísimos años, que según él, no había actor en el mundo que no pudiera ser más de cuatro personajes diferentes. Que luego lo demás era la combinación múltiple de esos cuatro personajes. Mira. No sé, yo... Yo he tenido la suerte de trabajar, y creo que realmente a los que yo reconozco como mis verdaderos maestros del trabajo y de actuación, con grandes actores. de los cuales he aprendido mucho. Y bueno, también tengo que trabajar con otros que no eran tan grandes, pero... No los nombres, no los nombres. No, por eso no trabajamos juntos. No cuenten las experiencias. Nosotros se nos frustró un proyecto el año pasado. ¿Uno? ¿Uno? Uno. Si fuera uno. Tenemos el estrado también, Coco. Este era otro que no pudimos cuadrar. Ah, claro. Sí, sí, perdón, perdón. Este proyecto era otro que no pudimos cuadrar porque empezaba el 20 de enero, imposible. Claro, sí. Arranca momo y... Y el otro era con el gordo mazarelli, mamá, que era... Ay, pero esa lata está ahí, ¿eh? Está ahí. Está en la jatera. Está ahí. Está ahí. Y descalzos en el parque. ¿Descalzos en el parque? ¿Para cuándo lo vamos a hacer? Vivir. No era un poco y yo. No te puedo creer. No pintó. ¿Por qué se caen tantas obras de teatro en este país? Coco, ¿qué pasa? ¿Cómo se nos caen las obras? A veces por derechos, a veces por teatro. Por derechos, por la producción. A veces porque los actores no damos lo que tenemos que dar, ¿eh? Hay muchas causas. Y te hago la misma pregunta que le hice a Marcelino. ¿Cómo es trabajar con los directores? Vos tenés también una trayectoria larga y trabajaste con muchos directores. No solo en el teatro, sino también en el cine. ¿Cómo es trabajar con cada uno? ¿Siempre se le encuentra algo distinto, algún gustito lindo? Y sí, uno lleva lo propio y se encuentra ahí con la metodología, la forma de trabajo de cada uno. Con Marcelino estuvo buenísimo porque yo lo sigo desde que arranqué. Desde que él era chiquito. Tengo todos tus discos. Me dijo una cosa que me sorprendió. La primera obra de teatro que vi fue tal obra que aspiramos a volver a hacerla. Claro. Con otras actrices. Una obra que él hizo hace 20 años, que yo recién arrancaba a ver teatro. No sé si yo tenía 13 años. Y me la acuerdo y la quiero hacer con él ahora. ¿Cuál era? Y fue... Extraño Juguete se llamaba. Sí, Extraño Juguete. Fue una obra que salió muy, muy bien y fue un fracaso de público. Pero me encantó. Está buenísimo. Hay que hacerla de vuelta. Hay que hacerla de vuelta. No era el momento. No era la época. La vamos a hacer bien. La vamos a hacer bien. Imaginé, a los 13 años de teatro, ver la obra de él. Bueno, me pasa con los discos también. Cuando a mí me lo dijo me sorprendió mucho. Claro. ¿Cómo lo recuerda? Sí. Que ahora me llaman. Me veía a mí misma a los 13 años viendo teatro, 13, 14. Y me retrotrajo a ese momento. En ese momento ni me imaginaba que iba a trabajar con esa directora. ¿Y habías trabajado ya antes con Cristian o con Augusto? No, no, no. Mirá, ¿y cómo fueron esos ensayos? ¿Está previa antes del estreno? Y bárbaro, bárbaro. No, congeniamos bárbaro en realidad. Manejamos los mismos códigos, el mismo humor. Fue un buen ensamblaje. ¿En qué tiempo montaron la obra? Súper rápido. Yo creo que fue... Un mes y poco. Ahí sí creo que fue lo más rápido que... Sí. Para experiencia fue lo más rápido. Me dio más corto. A mí personalmente me cayó medio como de sorpresa. Leí el texto, me interesó. Se cuadró todas esas cosas que por lo general siempre hacen que fallen los proyectos. Y muy concreto. Se arranca tal día, se enseña en tal lugar. Luego hay que hacer un pare porque había un tema ahí de licencias. Y bueno, trabajamos bien, bien. Augusto, ¿sigue acá o sigue viajando? No, ahora está acá. Se va de nuevo cuando baje la obra. Vos has viajado también mucho a Perú, has trabajado también en Perú. ¿Cómo ves con respecto a nosotros, con respecto al resto de Latinoamérica? Bueno, digo la verdad o para la... Tira palo, tira palo. No, no, la verdad. Bueno, buenos actores, actores, directores, etcétera, hay en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Desde el país más desarrollado hasta de repente a Haití o los países que están en situaciones muy bien. Vas a encontrar siempre buenos actores. Lo que acá está pasando, yo me he criado en el teatro, escuchando siempre de que el teatro acá era genial, como creo que lo es, porque acá hay excelentes actores, técnicos, todo lo que quieras. Pero estamos teniendo un problema serio y nadie lo aborda o no sé por qué, que es el tema de la producción. En ese sentido creo que estamos 20 años atrasados. Yo he trabajado en Lima, el año pasado trabajé en Guayaquil y con un sistema de producción que no tiene nada que ver con lo que trabajamos acá. Pero las razones pueden ser múltiples, desde que acá no hay trabajo en la televisión para los actores, por ejemplo, esa puede ser una. Hay problemas con las salas, hay problemas de costos de las salas, los que están cobrando las salas, que a su vez es como un círculo vicioso. De repente producir tampoco es que deja tanto dinero como para que la gente invierta. También hay eso, no hay apoyo, prácticamente son muy pocos los apoyos privados. En este caso, por ejemplo, es una excepción, que es Imán Producciones, que es la gente del teatro del notariado. Que están permanentemente produciendo. Están arriesgando y me parece fantástico. Sí, pocos beneficios estatales para que las empresas privadas inviertan. Igual hay, pero son muy pocos y la producción artística es mucha. Y padecemos el problema que tiene Uruguay. Para mí me parece fantástico el número de habitantes que somos. Es un país vivible, caminable. Pero somos un mercado chiquito. Pero aquí en un mercado, la otra cara es esa. También el mercado es muy acotado. Entonces, bueno, está todo enrabado eso. Y cuál es la solución, no sé. Terminemos, pum, para arriba. Vamos a ver cuándo es el estreno, la hora y todo, para que sea todo un éxito. Arrancamos el viernes a las 21 horas, es el estreno, pero puede ir cualquier persona. La boletería está abierta. Sábado también a las 21 horas. Y no, porque a veces es solo por invitación, por eso. No, acá vas, oblas tu entrada y... ¿Las entradas se venden solamente en el teatro o pueden ir a alguna red de cobranza? En la red de Habitat, ¿no? En la red de Habitat, creo. Viernes, sábado, 21 horas. Domingos, 20 horas. 20. Buenísimo. Perfecto. Puedo decir una cosita, además de lo que ustedes van a ver en escena, que son ellos tres, hay todo un equipo técnico que respalda, el cual Martín es uno de los culpables, que es la parte de Sonora, Ana Rospide en la escenografía del vestuario. Iluminación. Vos te metiste en este brete, no me mires arriba. Bueno, y Man Producción son los que llevan adelante esta propuesta. Buenísimo. Y estamos todos tirando para el mismo lado. Ahora, yo pienso que van a pasar un buen momento, se van a divertir. Y es una comedia con un humor muy particular. No es ese humor de chiste para reírme, sino el humor de situación. De situación. Es una variante, digamos, del género de la comedia. Si alguno está pensando en separarse, que se den una buena. Le da ideas. Hay una oficina donde atiende Christian Fong. Bueno, Marcelino León, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Nos esperamos. Bueno, muy bien. Si hay productos ricos, son los nietitos. Tiene productos. Por Dios.